Música Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Uy, una fecha tan linda y para algunos tan temida, martes 13. ¿Qué les parece a mí el día? Me encanta, me parece genial. Espero que a ustedes también, así que la vamos a pasar bien. ¿Qué les parece? Vamos a compartir estos minutos y vamos a hacer algo light. Pero ¿saben qué? Vamos a dar también opción de hacerla más light, menos light. No digo desde luego diet. Diet ya es una dieta, tengo que reducir 40% de calorías o hidratos de carbono o grasas, etc. Nosotros hacemos comida bien sana y hoy vamos a dar opciones. Entonces, podemos hacer de una forma u otra. Lo lindo es que les parece pasar muy bien este día tan temido. ¿Y saben por qué yo les voy a contar? ¿Por qué no le tengo completamente miedo? Porque Doña Clara nació un día así, pero en febrero. Y yo vi lo que fue ella. Tengo un abuelo también del 13. ¿Y saben qué más? Tengo dos hijas del 13. Una también martes 13. Que justamente hoy tengo dos hijas con 14 años de diferencia una de otra, pero también un martes 13. Entonces, pienso que es un número lindo. Todo depende, ¿saben de qué? El cristal con que se mire. Bueno, nos vamos rapidito y venimos con lápiz y papel y comenzamos este delicioso pan o fiambre. Por supuesto, si es de ave, si es de pollo, claro que sí. Lo mejor que tenemos, pechugo. Bueno, ahora sí comenzamos. Fíjense, el pollo. Podemos hacer de pata muslo, podemos hacer de pechuga cruda. Y ahí procesamos. Fíjense, una pasta se hizo acá. Acá entonces ya sal. Vamos a poner salsa, por supuesto, de ajo. De primicia. Voy a poner un chorrito de aceite de canola. Ahí está. Copalsa. Y vamos a poner margarina. Puede ser una margarina, puede ser una manteca. No quieren ninguna de las dos cosas. El peso de esta margarina, por ejemplo. En aceite. Más aceite. Perfecto. Entonces, depende si quiero hacer más diet o no. ¿Qué más vamos a poner? Mostaza. Mostaza de primicia. Ahí. Perejil. No saben lo rico que es. Congelable, perfectamente congelable. Aquí, curry o curry. También, por supuesto, de nuestros auspiciantes. Ahí vamos. Cebolla. Cebolla cortadita. La voy a poner cruda. Ahí estamos. Jamón. Por supuesto, jamón de pechugón. Ahí estamos. Jamón de pechugón. Magro, sano, puro, como debe ser. Ahí estamos. ¿Qué más voy a poner? Ahora sí, puedo dejar de poner dos cosas. Miga de pan integral. Miga de pan integral. Fíjense. Ahí tenemos. ¿Y qué más voy a poner? Coñac. Coñac. Esto no pongo. Por ahí, salsa de soja. Un poquito. Una cucharita de vinagre de fruta. Coñac. 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 Gracias. 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 Voy a integrar un poquitito. Ahí ya tiene sal. Es hacer una salsita rápida para bañar este pollito. Entonces aquí voy a diluir un poquitito esa harina que puse. Ahí estamos, acá. Y el olfato tan necesario en cocina me indica que se fue el tanino, se queda el aroma, se queda el sabor, se fue el alcohol. Así. Voy a poner un poquito, nada más de esto. Ahí. Ahora nos vamos, buena pimienta. Huele también, apago el fuego, perejil. Ahí tiene ya todos los sabores que queremos con esto. Bañamos ese pan, ese fiambre riquísimo de pechugo. Esta salsita, unas verduras al lado y qué más podemos pedir. Bueno, ya tenemos los platos acompañando con un poquito de arroz y podemos comer arroz. Acá hay un fideo frito. Aquí tenemos esta salsita riquísima que tenemos que poner también un poquitito. Esta salsita de champiñones. Sí. Ahí vamos. Que acompañe a este riquísimo pollo. A este fiambre de pollo. Acá un poquitito más también que vaya. Y ya tenemos un plato completo, excelente, rico. Sin gastar mucho, pero con un poquito de todo lo que da sabor. Espero que les guste. Que sea una opción más para su casa, pudiendo hacer así. El molde de hamburguesas. Un moldeado. Esto sirve para frío y caliente. Una salsita caliente como es esta. O si no, una salsa diet fría. Tenemos que saber que esto podemos comer frío o caliente. Podemos hacer un gran pan o un gran fiambre. Tal vez para la fiesta de fin de año. Un plato frío. Acompañamos con mayonesa diet. Por ejemplo, la mayonesa que Coparsa tiene. Dándole sabores a esa mayonesa de mostaza de curry. Con tomate. Con hierbas aromáticas. Con ricos sabores. Y tenemos un plato frío. Bien veraniego. Bien de fiesta. Con una buena ensalada al lado. Ya sea cruda o de hortalizas cocidas. Entonces se presta para todo. Para calentito. Con una salsa de champiñones. Como en este caso. Fácil de hacer. Sano. Sin frituras. Todo al horno. Y la carne tan sana y tan buena de pechogón. Así que se da para mucho. Espero que saquen el jugo a este plato. Es verdaderamente rico. Podemos llevar al trabajo. Con alguna ensalada. Con alguna salsita. Congelar. Calentar el microondas. Muchísimas cosas. Bueno, espero que les guste. Hoy es un día de comida sana. Mañana sí. Venimos con soluciones. Así que qué más podemos pedir. Si no. Que continúe. Yo les pido que continúen. Siempre la preferencia en ustedes. Conmigo. Muchísimas gracias por eso. Y también por supuesto. La preferencia de lo mejor. Trabajamos con los mejores productos. Así. Como el Centro Garofalo. Pensamos que se asentó. Hace 65 años. Va a ser un poquito más. Dentro de poco. Bueno. Así también. Estos productos son los mejores. Y yo con muchísimo cariño los cuido. A Pechugón. A Copalsa. Y a Primicia. Gracias a ustedes. Que también son la compañía de todos los días. Mañana a las 12 menos 4 en punto. Con la cocina de Sarita. Ahí estaremos. Hasta entonces. Si Dios quiere.